Bienvenidos a nuestro Coffee Break. Es el momento de hablar, de discutir, de opinar, de decir qué sientes ahí dentro y sacarlo para afuera. Ok, ya. A ver. Yo voy a seguir, pero ya. Bienvenidos al Coffee Break, señores. Se abren las líneas telefónicas 809-338-333 para que opinen junto con nosotros de un tema que vamos a debatir aquí para llegar a mejores conclusiones, para entendernos, para desahogarnos, para lo que ustedes quieran. Ese mismo número es el de WhatsApp, donde nos puedes mandar notas de voz o texto, que aquí te vamos a leer y escuchar. Y bueno, en el día de hoy, hablando de temas familiares y demás. Qué tío, qué tía. Lo tío y la cosa. Y tú sabes que siempre se le tira a las suegras, ¿verdad? Es como que la suegra siempre ha sido como el cuco de cualquier familia, relación, ¿verdad? A la suegra, el chiste de la suegra. Señores, pero ¿y los cuñados y cuñadas? Los cuñados y cuñadas. Que son varias, con diferentes personalidades. Y no siempre encaja. Y para los que estaban un poco confundidos con la terminología familiar, cuñado es, como yo, cuñado es, eh, tu hermana, tiene una pareja. Exacto. Ese es tu cuñado. Cuñada es tu hermano, tiene una pareja. Exacto. Con quien se casó, tu hermano o tu hermana. Exactamente. O, o, tú estás casado con alguien y los hermanos y las hermanas de ese alguien son tus cuñados. Exacto. El punto es que nosotros queremos... Y la pareja de los hermanos de ese alguien son tus concuñados. Oh, wow. Sí, pero no podemos hablar de eso. Ya, ya, me extendí demasiado. El punto de hoy, nosotros queremos hablar, ¿cómo tú solucionas cuando hay un tema con tu cuñado o cuñada? ¿Cómo tú lo haces? No se están entendiendo, se han tratado de comunicar, no se ha dado. ¿Qué tú haces? Queremos ver cómo iluminamos este camino porque queremos ver familias más felices. Ya viene Navidad por ahí. Viene Navidad. No queremos esa tensión como extraña de que sí nos llevamos bien, pero de verdad nos estamos matando por dentro. Y que si después de los tragos cae la copa. No, ahí la gente chilea, ¿no? Bueno, depende. A ver si alguien ha encontrado una solución a esto, porque me imagino que mucha gente se puede identificar. Ya hay una llamadita por ahí, 809-338-1033. ¿Qué hacer con un cuñado o una cuñada que como que no te cuadra? ¿Aló? ¿Aló? ¡Hola! 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 La familia de mi esposo es mucho más unida, se reúne más que la mía! Y para mí fue una experiencia diferente. Pero, cuando nace mi hija, se tornó un poco turbia la situación en casa, porque todos quieren opinar. ¡Ay! ¡Eso lo puedo! ¡Ay! Imagínense, yo tuve a mi hija con 19 años. ¡Wow! Yo tenía un temperamento... Yo tenía un temperamento... bacano. ¡Ja, ja, ja, ja! Y... Y... Mi hija es mi hija, tú eres su tía, tú la ñoña de esa puerta para afuera. ¡Uuuh! ¡Exacto! Poniendo línea. ¡Boundaries! ¡Se llama Boundaries! ¡No! ¡Porque tú! ¡Que no sé qué! ¡Que tú! ¡Que me vas a llorar! Y yo, óyeme, 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 óyeme. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De esta puerta para adentro mando yo! ¡Pan! Y tránqueme vuestra. ¡Claro! Y después de eso se creó una amistad, o algo como de lejos. A eso voy. Antes de yo tener a mi hija, nosotras éramos la mejor amiga. ¡Ah! O sea, yo me la pasaba... Siempre era lo que detona. Siempre era lo que detona. Yo me la pasaba más metida en su cuarto que con mi novio. Pero, después de todo eso, ella y yo, cuando yo me mudé, ya que tenemos nuestra propia luna de miel en casa, ella y yo nos llevamos bien porque ella entendió mi punto. ¡Claro! Ok, excelente. ¿Ella tiene hijos ahora? No, ella no tiene. Ah, ok. Pero ella sí entendió... Exacto. Pero ella entendió que simplemente yo no lo estaba haciendo por mal, sino que era mi turno de criar a mi muchacha. ¡Claro! Por supuesto. Y nos llevamos bien, tenemos nuestro encuentro de vez en cuando, pero nos llevamos súper bien. O sea, no es que nos queremos matar ni nada por el estilo. Ok, qué bueno. Excelente, qué bueno. Superado ese lío. Sí, sí. Diplomacia. Exacto. La comprensión del respeto llegó y triunfó. Y por eso llegó la paz. A mi lado no me gusta cuando la gente es hipócrita. Eso sí no. Dije que si tú no te llevas bien y todo el mundo pone una cara bonita y se sienta ahí como que se caen bien, pero en verdad no. ¿Entiendes? ¿Por qué no hablan entonces? ¿Cómo así? Oh, porque a la gente le encanta hacer lo siguiente. ¿Cuñado o no cuñada? ¿Tú te llevas bien o mal con una persona? Es una persona, ¿entiendes? Yo sé. No importa que sea tu cuñado o tu cuñada. Yo sé. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué? O sea, si no se llevan bien en la base. En la base en quien tú eres y quien uno es. ¿Entiendes? Como que al final son personas que no... Pero se pueden respetar. Ah, no. Claro, respeto sí. Pero no tienen que tirarse. No. Pero el tema es cuando tu cuñado o cuñada quizá no te está respetando. Quizá. Ah, bueno, claro. Ahí sí te pone el límite. Hay que poner límite y hay que tener una conversación. Sí. Pero yo he observado que hay gente que prefiere no tener esa conversación, actuar de una manera que como que cuando se juntan, Ay, sí, como tú estás. Wow, está lloviendo mucho. Y como que conversaciones superficiales. Por allí ya. Y entonces, nada. Pero de repente, si hay un par de cosas por medio, que si alcohol, que si ya hay como más confianza, llega un tema que detona todo y después causa un lío. Entonces, en vez de o A, tú hablas la cosa o B, no me vengas con la hipocresía porque las dos son malas. Sí. Entonces... ¿Tú sabes lo que me da pique también? Que he visto mucho, he experimentado. Que, por ejemplo, un... Vamos a suponer tú, ¿verdad? Está casado con tu esposa y tu hermana está casada con su esposa. Y, por ejemplo, como que hay uno de los dos lados que no trabaja para nada y que saca mucho el dinero de la pareja y que está, tú sabes, sacándole el jugo a tómeté y después del otro lado las otras parejas sí son trabajadoras a la doc. Ahí yo he visto que hay mucho drama también. Cuando se trata de las finanzas o cuando se trata de que como que compartimos... ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Pero eso cuando viven juntos? No, no. O sea, cuando son, por ejemplo, de una familia de negocio, por ejemplo. Ajá. ¿Entiendes? Y la esposa del jebo está sacándole el dinero y no trabaja. ¿Entiendes? Y así. 809... Cuando tú te das cuenta de que están abusando de tu hermano. Correcto. 809-338-5333. Eso pasa también. Estamos conversando aquí en el Coffee Break cómo lograr la paz con un cuñado o cuñada que no te va muy bien tú con ello. ¿Te ha pasado algo? No, que sea tóxico, tóxico. Hay que llegar a la paz. No. Es lo ideal. Es lo ideal. Es lo ideal. ¿Por qué si esa persona es muy tóxica? Vámonos con una llamada. A ver, a lo buenas. Yo lo veo como una persona normal. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Mira, nosotros tenemos, mi esposo y yo tenemos un acuerdo de lo que nos casamos, de que tú te entiendes con tus locos y yo me entiendo con mis locos. Ok. O sea, eso funciona a la perfección, señor. Exacto. Eso es. Usted trata con lo suyo y ella trata con lo de ellos. Cualquier problema que haya. Ah, mira. Sí, porque ahí hay sangre y se entienden. A la buena o a la mala se tienen que entender, ¿entiendes? Y entre ellos pueden más o menos solucionar. Lo que pasa es que hay veces, sobre todo los hombres, no se metan en ese asunto. Es como que... Y entonces está la mujer. ¡Habla tú con ella! Ajá. Que eso pasa también con la suegra. O sea, como que... ¡Oye, me tu mamá! Exacto, correcto. Habla con ella porque yo no voy a estar peleando ese tema. ¡Eres tú que tienes que hablar! Y el hombre no está en eso. ¿Cuántas verdades? Eso. Vámonos con otra llamadita. La gente se quiere desahogar a todos. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo resolvemos esto con cuñado, cuñada, suegro, suegra, familia? Lo mejor es a toque sí y nada se da. ¿Eh? A toque sí y nada que nada. Y nada se da. Y nada que da. O sea, uno llevarle la corriente, hacerle la sonrisita y uno hacer lo que le da su opinada. ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Papelerismo familiar! ¡Oye! 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 La hermana, donde quiera, cuñi, 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 cuñi para aquí, cuñi para allá! Ajá. A la 10. Uno no puede creer en familia de tigre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por tu llamada! ¡Se han dicho cosas! ¡Papelerismo familiar! ¡Ay! ¡O papelería! ¿Cómo fue? ¡Papelerismo! ¡Papelerismo familiar! ¡Papelerismo familiar! Que tú pones la cara, ¿verdad? Y después hay otra cara también. ¡Uy! 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 Le dije que ella tiene un loco en su vida. Y con otro loco, tenés dos locos juntos. Entonces, ella habló con él y el problema resuelto. ¡Ah! Un solo loco. Ella buscó la forma de ver cómo hablaba con su brow o con su sis. Sí. Está bien. Es que también cada dinámica familiar es diferente. Entonces, uno tiene que saber quién puede approach a quién. ¿Tú entiendes? Sí. Porque hay veces que es más efectivo si lo hace la misma pareja que diga que venga tú con esta extraña, en un sentido extraño, como que entraron a tu vida. Es verdad. Sí. Aquí hay un mensaje de paz y amor. Creo que este llama. Dice, lo ideal para todas las relaciones de persona a persona es respeto, comprensión, comunicación y honestidad. Pero, presidenta. ¡Oh! Lo que pasa es que la honestidad, a veces. ¡Duele! Sí. Sí. No, porque hay gente que tiene en su corazón, tú sabes, mal. Y ser honestos, entonces, es sacar como mucho odio. Entonces, al final, yo no sé. Al final, yo no sé. Yo creo que soy yo y simplemente yo dejo que esa persona haga su vida. Sabiendo cómo es, no dejo que me afecte los comentarios que pueda hacer o las relaciones que pueda tener, que pueda sentir que sea ataque a mí o que me moleste en general. Digo, no, tranquila, que es... Dependiendo del entorno, por supuesto. En mi casa se respetan las, como dijo Yama, en mi casa se respetan las reglas como son. Ya fuera de ahí, pues, uno es polite. Sí, polite. 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 Exacto. Vamos a concluir con este WhatsApp que dice que... A ver. Pues, te atacó mi cuñada. Mi esposo sí se metía y decía, déjenla tranquila porque ella tiene razón. Ah. O sea, también tiene que ver el impuesto que te da tu pareja ante tu familia. Uy, eso es. Claro. Claro, sí, claro. Eso es lo que se te habla en la razón. Obvio. Claro, no sé. Ay, qué lío. No, cara, cara. Cada quien. Cada quien. Cada quien. De familia. Traten de entenderse. Eso lo importante. Sí, amor, eso crea cosas chulas. Sí. Yo, yo, soy de la persona que, y a lo mejor, algunos muchos no estarán de acuerdo conmigo. Para mí, la sangre no pesa tanto. Cuando las personas de verdad no comparten los mismos valores. Obviamente está papá y mamá, que yo por ello doy la vida. Quiero mucho a mi familia y gracias a Dios yo no tengo problema con ningún miembro de mi familia. Y nos llevamos súper bien. Pero yo entiendo y he aprendido que las personas que llegan a tu vida y amistades que llegan a tu vida a veces se convierten más en tu familia que en tu propia familia. Tú decides qué tipo de personas tú quieres tener cerca en tu círculo y cuáles personas te dan paz y cuáles personas te hacen sentir bien y aportan algo positivo en tu vida. Sean familia o no, si te están dando toxicidad, si te están dando negatividad, hay que cortar igual como si una persona normal. Porque la gente a veces se queda attached. No, porque es mi primo, no, porque es mi hermano, no, porque es mi cuñada. No, pero uno también hace el esfuerzo de mantener la unidad por el viejo de uno. Pero no force, no hay que forzar las cosas. Está bien, no force, no se force. Porque también, mira, nosotros, gracias a Dios, tenemos la dicha de, ay, nos llevamos más o menos decentes con nuestros padres, bien, que es lo que pasa. Pero hay gente que ha sido abusada por su padre, que tiene relaciones muy tóxicas con sus padres. Entonces hay de todo. Hay de todo. Lo importante es que traten de entenderse, comunicarse y poner sus límites y poner sus rayas. Eso es importante. Cuando regresemos, señores, Sportsbeat, vamos a entrar a los updates de la carrera de la Fórmula 1. Bueno, no te lo pierdas. A, espinaca. B, puerro. C, albahaca. Bye. Albahaca. Excelente. Guau, un aplauso vacío. Ya, ya.